Entonces ya después le digo, me das dos quesadillas de chicharrón duro con nopales, nomás es un guisado, y en la tiendita como un pueblito, y luego yo le dije, ay no, pero pues véndeme el otro guisado, los nopales, ahí junto con el chicharrón. No, no puedo. Le dije, ¿por qué? Porque de seguro cuando te lo ponga no lo vas a querer pagar. Le dije, pero te estoy diciendo que lo voy a pagar, mijo. O sea, te estoy diciendo que me vendaste el otro guisado, el de nopales. ¿Qué es? Ah, no. No, es que no lo va a querer pagarlo. Le dije, ¿cómo no? Le estoy diciendo que yo lo quiero comprar y que yo se lo voy a comprar los nopales con chicharrón duro. Ah, no, le valió tres hectáreas.